La frecuencia, dos cosas importantes, pasión y entrega. Se da solito la que dices, ¿qué me hace la pasión? La pasión se da sola. Cuando no haces parte de ti, cuando eso reintegras a tu vida, deja de ser algo que tienes que hacer, para hacer algo que quieres y deseas hacer. Fíjate, di, tengo que hacer. Tengo que hacer. Sí, deseo hacer. Deseo hacer. ¿Quién les dijo que lo invitaron? ¿Por qué no eres una fuerte? Porque habla de carugues de deseo. Háblase de acá. Cuando trabajes, no trabajes, haz un estilo de vida y hazlo desde acá. Y la pasión y la entrega se van a dar solas. Es consecuencia de esa forma que tienes, de esa noción exitosa que llevas día a día. No tiene éxito quien gana dinero. No tiene éxito quien viaja mucho. Tiene éxito quien logra romper sus propios paradigmas, sin excusas y sin pretextos. Por el simple hecho de desearlo. Hay algo que tú a lo mejor no trabajas y lo ves. Y así como José Manuel dijo, y yo vi a mis papás también, que yo también soy producto del reno, ¿verdad? Así como los padres cambian, tú no sabes lo que es tu trabajo, lo que es su trabajo, está representado. Hay algo que se llama efecto manada. Es chistoso, ¿no? ¿Qué es una manada? Muchos. 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 ¿Un grupo al qué? Perteneces. ¿Y sabes qué pasa? Yo he hablado de ustedes. Veía que mi madre, mi padre salían, vendían, hablaban de un producto que hace que había sus nueve años, que él no sabía. También. Yo agarré mi catálogo de productos y fui a vender casa por casa. Yo sé lo que es tan vaciar. Y sé lo que es cobrar. Y sé que lo que es que no te paguen. ¿Sí? ¿Sí?